que tal trans fans este es trupe y les doy la bienvenida a otro nuevo video review en esta ocasión les traigo a Dreadwing de la línea Transformers Prime Beast Hunters y pues aquí lo tenemos a este personaje que se supone está muerto, digo con chico boquetón en el abdomen no creo que haya quedado vivo pero bueno siempre nos van a dar una sorpresa los señores de Hasbro resucitando los personajes como pasó con Silas quien quite y nos traigan a Dreadwing de vuelta no lo sé puesto que es un personaje que se ha vuelto muy popular bueno pues aquí lo tenemos en su versión bestial y estaba yo un poco escéptico de si me lo conseguía o no y pues la línea Beast Hunters me ha gustado digo no ha sido digamos mi fuerte como en gusto vaya como lo han sido otras líneas pero y lo que también ha sido lo que ha sido digamos he tenido un poco de reservas en si seguir comprando o no estas líneas esta línea pues es el hecho de que no han aparecido estos modos en la serie pero bueno ya apareció Preda King en un promocional por ahí y pues esperemos que no nos decepcione Hasbro ya veremos que pasa en la película bueno ya vamos a hablar de esta figura así como está yo le veo cara de ave de águila se me hacía rara la punta porque os digo amarillo y luego redonda como que dice uno que chale pero ya cuando la ve uno a detalle pues se da uno cuenta que la nariz la tiene así en forma de gancho como son las águilas además de que las alas no nada más en modo robot se extienden sino que las divisiones hacen que se vean como si fueran plumas estaba jugando hace rato con lo que son las piernas y si nosotros movemos aquí un poquito así las mismas pareciera que es un águila la que está ahí como ven entonces este pues ya vimos que está haciendo referencia a un ave no solo es un jet no solo es un jet con matices de animal sino pues un águila bueno vemos que trae aquí su tren de aterrizaje acá también trae un moldeado como si fueran llantitas el esquema de colores pues no está tan averrado me gustaría verlo en su modo en su modo me gustaría ver el de Takara a ver que nos presenta porque ese Starscream de Takara se ve muy muy fregón trae trae dos armas y trae dos misiles las armas pues aquí lo vemos es un lanzamisiles y pues algo que parece ser un hacha con con peluche no, no es peluche más bien es este como son como sierras y pues está bastante largo según la caja pues se pueden combinar a las de acá e inclusive se puede hacer más largo todavía poniendo un misil a las de acá y tenemos una mega lanza que pues está bastante grande el arma pues se puede poner aquí abajo a las de acá el hacha el otro pues podemos ponerlo aquí en un poste que está en un orificio que está arriba y este y pues ahí está la manera de que no se nos pierdan las armas lo que sí se nos podría perder es un misil pero bueno se me ven muy rojas las manos no verdad bueno me gustó que tiene bastante fuerza ahí va ahí va pum vamos a ver si en una de esas puede tirarlo porque sí está bastante fuerte ya vamos a ponerlo por allá vamos a transformarlo y para esto pues vamos a levantar la toma y vamos a acomodar aquí el visor de la cámara para poder ver y alejar también la toma ok lo que vamos a hacer es separar toda esta parte de aquí vamos a levantar las patrullas de esta manera ahí ya se dieron cuenta de inmediato que se formó la se formó toda la parte de todo el torso del robot de aquí vamos a levantar estas piezas que son muy similares a las sombreras del Voyager vamos a separar de las alas estas piezas y vamos a bajar las los brazos de esta manera de aquí vamos a bajar y con cuidado vamos a descubrir la cabeza y bajamos las sombreras un poquito y listo bueno no tan listo faltarían y ya es al gusto de cada uno podemos dejar las alas así o las podemos separar de esta manera para que parezca pavo real ya hicieron un repintado en gris de este cuate que no sé si están haciendo alusión a algún personaje que no conozco ahí lo tenemos como lo ven que les parece díganme que les parece les gusta no les gusta de hecho he tenido mis reservas en traer las las figuras de Beast Hunters al garage porque bueno las figuras deluxe porque resulta que por alguna razón los deluxes me salen más me sale más caro traérmelos que traérmelos voy a hacer pero como no han llegado a México pues sería una buena opción aunque ya se reportaron llegadas de ya se reportaron la llegada de unas figuras los chicos Legends o Cyberverse de los Combiners pero solo esos ah creo que hay un Bumblebee por ahí pero solo se han visto figuras pequeñas quien sabe si si vayan a llegar las demás será cosa de tal vez un poco de esperar un poco o en su defecto traer las las figuras de de estas waves que son más nuevas aquí lo vemos la cabeza está muy difícil de de mover además de que está muy dura la gira solo un poco ahí podemos ver que trae un armatoste ahí a los lados que no deja que se mueva para ser un deluxe está bien no considero que sea una mala figura y pues para tenerla a todos los personajes de esta línea pues está está bien la adquisición no me arrepiento para nada y estoy esperando que se surta las otras figuras como Arcee el otro Breakdown Breakdown no este Knockout que ese si se ve bastante simpático como un cocodrilo bueno estoy hablando mucho bueno es que es como más plática aquí entre cuates entre amigos aunque lo que les importa hasta donde se pues es la figura y no platicar pero bueno vámonos por por la figura articulaciones pues vemos que giran las piernas las dobla bastante bien sube y baja trae ball joints aquí se puede mover bastante bien los brazos también tienen muy buena movilidad como podemos ver no tiene articulación en las manos es una sola pieza todo este azul la cabeza pues ya vimos que cuesta trabajo moverla no tiene movimiento en la cintura y pues hasta ahí básicamente son las articulaciones de esta figura les había mencionado del arma me cayó un misil vamos a a ponerlo así como marca el como dice la la cosa esa que se puede poner ahí está creo que se puede meter aquí creo que sí déjenme ver es la primera vez que trato de meter aquí la la mano parece que no parece que sí parece que no no, no se puede entonces pues la pondremos acá ahí está no te muevas tanto y presúmenos tu lanza bunga bunga aparece el jefe de alguna tribu como lo ven es tan simpático el asunto tamaño comparaciones de tamaño vamos a vamos a poner a rachet aquí a un lado y sin tardarnos en desempolvar como suelo hacerlo vamos a poner de este lado a starscream fíjense que me quiero comprar el takara para mí me traje uno para el garage y pues ya lo habían visto ustedes está muy bonito está su curimo fue el afortunado en llevárselo ahí lo vemos como la béisbol está chido no este ya no les digo que se las consigan porque pues hasta no ver si si salen en la serie o no pues hay muchos que no le están entrando a las figuras deluxe pero pues hay otros que si les estamos entrando y pues si quieren alguna pues me avisan me avisan y vemos la la manera de traérselas que les parece bien bueno este pues gracias este fue trooper y este fue dreadwing de la línea transformers prime beast hunters clase deluxe ahí si les gustó pues consígansela y vamos a ver si lo podemos tirar de un misilazo ya ven como si dispara fuerte bueno nos vemos en la próxima bye y Gracias por ver el video.